Hola amigos de YouTube, soy Raúl de maderareclamada.com. Hoy vamos a ver cómo hacer este práctico a pasta de cera de abejas y aceite de oliva para hacer tratamiento natural de nuestras maderas, que queden selladas, que queden listas y que no es un producto barato, no tóxico, ideal para hacer juguetes para niños o utensilios de cocina, cosas que tengan contacto con alimento. Y un aceite vegetal, puede ser mineral también, pero yo aconsejo vegetal. Los aceites, en este caso voy a usar aceite de oliva, pero pueden usar cualquier tipo de aceite, el que más les guste. Yo voy a usar aceite de oliva por un motivo particular. La cera de abeja hay que hacerla, rayarla o picarla lo más finito que podamos. Esto lo pueden hacer con un cuchillo, con un rayador. Yo lo hice simplemente con un formón, porque era lo que tenía más a mano. Cuando está más o menos ya en tamaño chico, la ponemos al baño María. Observen que pongo una tapa, la tapa del mismo frasco, abajo, para que no esté en contacto con el calor directo del fondo de la ollita, ¿verdad? Así, y simplemente es el agua la que derrita. Hay que derretirla a una temperatura aproximada de unos 85 grados, por eso usamos esta técnica del baño María. Eso es lo adecuado para que no se queme ni se ponga fea. Una vez que este proceso, bueno, tarda unos minutitos, en este caso el video tardó un poco más, porque lo hice en el exterior, ¿verdad? Que la temperatura se pierde más. Si lo hacemos al interior, esto no hace humo ni nada, lo podemos hacer perfectamente al interior del hogar. El proceso demora un poco menos, pero bueno, hay que ir dándole, hay que ir revolviendo con la cuchara, se va formando como un aceite, ¿verdad? Va quedando hasta que se derrite completamente la cera. Una vez que tenemos derretida completamente la cera, agregamos el aceite. Como les decía, puede ser un aceite de linapa, puede ser un aceite de girasol, puede ser un aceite de soja incluso, puede ser un aceite, bueno, de oliva, como puse en este caso, o cualquier otro, o inclusive un aceite mineral. De esos que se usan para colar al bebé, por ejemplo. Con cualquiera de estos nos va a quedar la misma cera excelente para tratar cualquier tipo de madera. Las propiedades de estas ceras son de sellador, sobre todo, y saca un lustre, ¿verdad? Es algo que no dura en el tiempo, tanto como los barnices y este tipo de cosas. Hay que volver a aplicar cada cierto tiempo, pero nos da un look muy lindo, muy natural, y además es totalmente atóxico. Entonces es ideal para, por ejemplo, juguetes infantiles, o para todo lo que tenga que ver con cocinar, cucharas de madera, tablas de cortar, todo ese tipo de cosas de madera que son usadas en la cocina, es preferible darle este tipo de tratamiento, ¿verdad? El resultado final, esta cera con aceite, digamos, se puede usar en dos estados, digamos. En el estado líquido, que es como vamos a terminar, o en el estado sólido. En el estado líquido penetra un poco más, entra por el poro y sella mejor. En el estado sólido, también se puede usar, es más práctico, porque uno la puede tener almacenada, y la usa directamente. Cuando agregamos el aceite, se precipita un poco y rápidamente, como la cera pierde temperatura, se va a solidificar. Tenemos que seguir dándole calor y seguir revolviendo hasta que queda todo uniforme, de un mismo color y todo líquido. Una vez que está líquida, la podemos usar, como estamos viendo aquí en el video, directamente de forma líquida, y si no, esperamos un par de horas, y en un par de horas más o menos, cuando termine de enfriarse del todo, tendremos ya la pasta, ¿verdad? La cera definitiva. Otro uso interesante para esta cera, es aplicarlo sobre las maderas donde vamos a deslizar. Por ejemplo, en la mesa de trabajo, o en una mesa de corte, cualquier tipo de guía que tengamos, hechas para nuestras herramientas que están en madera, les pasamos esta cera, y entonces la herramienta metálica, o lo que fuere, va a deslizar mucho mejor. Según el tipo de madera en la que tratemos, ven aquí por ejemplo, estoy pasando a un palo de roble, lo otro que está ahí, es de un árbol de aquí de Chile, y de Argentina también hay, que se llama raulí, que es parecido al roble, digamos, en propiedades de madera, en dureza, y todo va tomando un color distinto. Esto otro es una madera, también de un árbol aquí del Conosur, que se llama arrayán, es un árbol muy lindo, porque tiene una corteza como media rojita, y adentro es una madera muy blanca, sólida, no es de gran porte, por eso no es muy usado, es más bien como un arbusto, pero sus ramas son súper buenas, para hacer mil cosas. Esto otro es madera de cerezo, son todas maderas de, esto es de una poda, que hizo un amigo, y me fui a buscar la madera, lo otro son maderas secas, que he encontrado en el bosque, y el palito de roble, que tenía al principio, que es un palo que ya se trató, con distintos procesos, o sea lo corté, lo pasé por el router, es también de una madera antigua, que encontré tirada en la calle. La porción es muy simple, es una parte de cera, tres partes del aceite, que vamos a usar, esta es la que yo uso normalmente, existen otras combinaciones, cada uno hace la que más le gusta, a mí esta me funciona muy bien, entonces yo lo que hice al principio, fue pesar 30 gramos de cera, y 90 gramos de aceite, por eso estaba ahí con la pesa, con la báscula, balanza, como le llamen, y bueno, esto es todo lo que le quería mostrar, luego también, como les decía, al tiempo se solidifica, queda como una pasta, y también con un panito, o con un papel de cocina, con lo que nos guste más, la verdad a mí me gusta más la tela, una tela como tipo algodón, porque los paños, los papeles, todo ese tipo de cosas, suelen dejar rastros, ¿verdad? pedacitos de estos, y luego hay que limpiarlo, igual que la madera, en cambio con el, con el, con un algodón, con un pedazo de, de camiseta vieja, por ejemplo, calcetín, una cosa así, funciona mucho mejor, también, lo que pueden hacer, es después de la primera aplicación, darle una lija finita, y volver a aplicar, esto va a hacer que, que quede mejor todavía la aplicación, ¿eh? pero como ven, agarra cierto brillo, además de cambiar la tonalidad, ¿verdad? queda como una tonalidad más oscurita, y queda mucho más bonita la madera, y es algo sencillo, bastante económico, si tienen algún apicultor cerca, algún productor, la cera, se la vende por muy poco realmente, ya si la van a comprar, en una droguería, farmacia, o algo así, es un poco más cara, el aceite, pueden usar aceite barato, yo uso aceite de oliva, que es un pelín caro, aquí en Sudamérica, en España, es muy barato, o sea, si están en España, les comien uso aceite de oliva, toda la vida, ¿verdad? si les gustó el video, no olviden de darle dedito para arriba, de comentar, si tienen alguna duda, o algo que aportar, o alguna crítica, y de compartirlo en redes sociales, si pueden, que también viene bien, muchas gracias, por los minutos prestados, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,